Amor de noche 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 Grita como una paloma Preciosa como una flor Después de una noche de amor Tus ojos más que un montón Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Eres Mi amor de noche 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 Porque tú 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 Tú eres Mi amor de noche 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 Mi amor de noche